Una making Manhattan, ahora si por fin, tanto esperado estos reportajes Es una telenovela que implica migración, romance, mucha fantasía dentro de un marco 100% urbano Ahí estuvimos obviamente, en Telemundo, entrevisté a alguno de los protagonistas que íbamos a conocer A ver AMX, el orfanato Ahora toca el turno de hablar de una de las novelas más talentosas de Estados Unidos en este momento Una made in Manhattan, grabada en los estudios de Telemundo en Miami Para graficar esta historia a la perfección, Telemundo edificó en pleno sol de Miami Un predio que simula a la ciudad de Nueva York Bueno, aprovechando que estoy en Miami, no podía dejar pasar la oportunidad de caminar por Ocean Drive Aquí me dicen que vienen los famosos, la gente con unos cuerpazos a correr, a cuidar su cuerpo Así que que tal si me acompañan a conocer un poco más de esta vida rica y chévere que se pasa aquí en South Beach Ocean Drive De estos decorados maravillosos hablaremos en los próximos reportajes Ahora nos vamos a enfocar en los dos protagonistas de este culebrón ¿Qué te parece si te invitamos a pasear al perro al parque y así me sigues platicando? Solo si me deja pedirle permiso a mi mamá ¿Y dónde está tu mamá? En la suite premier Ah bueno, pues entonces vamos a pedirle permiso Tito, quédate con Capitán y ahora te alcanzamos ¿Qué? ¿Cristobal? Sí Cristobal Parker Mucho gusto señora Como mamá La guapísima Lizzy es Marisa Luján, una camarera que vive con su pequeño hijo Lalo Ella trabaja en uno de los lujosos hoteles de Nueva York y justo ahí es donde se arma el romance con Cristobal Parker Bueno, aquí estás con una súper querida en Ecuador y déjame decirte que tú también Todas las novelas que haces y que las saque Coavisa pegan hermana, no hay una que tú no salgas que en Ecuador no la quieran Qué belleza, muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo, el cariño, siempre en Twitter me están escribiendo y me encanta, espero ir pronto por allá ¿Y te sientes en Nueva York? Sí Lo que estás en Miami Sí, un poco sí, hoy por ejemplo que está nublado y lloviznando, me siento en Nueva York Mándale un beso grande a todos los ecuatorianos y sobre todo en contacto que es mi programa en la mañana, la revista familiar número uno del país En contacto En contacto, les mando un beso enorme y a todos mis ecuatorianos hermosos, Dios los bendiga y espero verlos pronto en vivo y a todo color Hay que llevarla, hay que llevarla, a Catrina Ponte Pilas, a ella hay que traer Ecuador El guapo actor mexicano Eugenio Silere hace el papel de Cristóbal, un joven brillante en los negocios que se enamora repentinamente de la camarera Y de ahí comienza el mayor reto de su vida Dice la vida que se enganchen con esta historia que la verdad está muy bonita, es una historia que todos estamos haciendo con mucho cariño y que estamos disfrutando mucho también Y acá en Estados Unidos también está yendo súper bien, entonces imagínate si lo va a ver aquí, ¿cómo le va a ir a Ecuador? Mucho mejor Sí, esperemos que sí, la verdad es que el público lo ha recibido muy bien en donde hemos estrenado Un personaje muy lindo Muchas gracias, Cristóbal Parker sí, ha aprendido mucho de él y disfrutándolo imagínate como niño otra vez No, para que le mandes un saludo a la gente del Ecuador y de En Contacto, el programa de la mañana que es el que va a transmitir el especial, En Contacto Claro que sí, pues un saludo a toda la gente de En Contacto hasta Ecuador, yo soy Eugenio Silere y espero que sigan viendo Una Made in Manhattan María Teresa Guerrero, En Contacto